Bueno, ¿qué? ¿No nos van a ayudar o qué? Ya estoy hasta la madre de esto, toro. Pues se están poniendo a pagar derecho de piso, vato. Si no quieres acabar igual que este, mejor ponte a chambear. Gracias. Nada, señor. En la DEA tampoco saben del paradero del agente Rollins. Y en su teléfono celular se me va buzón. ¿Pero cómo se puede fumar el encargado de la DEA de un país? Seguiré intentando, señor. Gracias, Averis. Gracias. Gracias. ¿Pasa algo, Jorge? Pues sí, que tenemos rato intentando contactar a Rollins, pero nada. Debe estar ocupado con su misión secreta, ¿no? ¿Pasa algo, Rodrigo? Digo, porque cada vez que te menciono a Rollins te noto incómodo o estoy equivocado. Pasa que tengo mis reservas con él, Jorge. Sí, Rollins ha sido un buen agente, sí, pero él maneja unas tácticas que yo no comparto. Sí, hemos trabajado juntos en varias ocasiones, pero siempre hemos tenido diferencias. Bueno, ya me contarás cuando me tengas más confianza. Por favor, siéntate. Y ya para entrar en materia, ¿qué te parece el nombre de democracia sin fronteras para nuestra ONG? ¿Qué? ¿Me parece bien? Mejor dime si lograste averiguar que se trae el perro al embajador. Eso sí es importante para que vea... Pues sí, están organizando una ONG de carácter internacional para toda Latinoamérica. Van a investigar los nexos que tengan los cárteres del narco con toda la política. De aquí hasta la Patagonia. Y la verdad me parece interesante porque así para la violencia y podemos hacer negocios en paz. ¿Ahora le vas a hacer publicidad al perro al embajador o qué mucha complicidad? ¿Te das de acuerdo con él o qué pasa ahí, eh? Cuéntame, ¿qué rollo? Mira, Aurelio, si tú no quieres, yo no lo veo más. ¿Y ya? No, no, sí, velo, sí, 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 pero pues... Abusada, ¿eh? Quédate cerquita de él, pero que no se te olvide. ¿De qué lado estás? Que no se te olvide, mamacita, ¿eh? ¿De qué lado? Pues de este lado, de este lado. ¿Ha visto a Rawlings? No, no ha llegado. Gracias. ¡Sexy García, miren nomás, hombre, qué gusto verla! Cuénteme, ¿cómo se siente hoy? Ya se le ajustaron las hormonas. Uy, la veo un poquito atormentada. ¿Le puedo ayudar en algo? Nada, Garnica. Estoy buscando a la gente Rawlings. Tenía que venir a una junta en la mañana y no ha llegado. Uy, pues, si usted duerme con ese hombre y se le enreda en las sábanas y después no puede encontrarlo, yo creo que ese no es macho para usted. Estoy bromeando, mi alma. Tim, soy yo de nuevo. Me tienes preocupada. Contéstame, por favor. Tienes un buen semblante, Luzma. Tus valores están muy bien. Y la inflamación ya bajó bastante. Sí, ya me siento un poquito mejor, doctor. Después de los análisis que te estoy indicando, te vas de alta. Vas a estar mejor en tu casa que aquí. Con permiso. Pase. Oye, Ruti, ¿es cierto que me voy a ir a un rancho en Michoacán o algo así? Sí, vas a estar más tranquila ya. Te vas a recuperar más rápido. ¿Y tú vas a venir conmigo? Sí, voy a ir a instalarte, pero no me puedo quedar mucho tiempo. Tengo asuntos que atender aquí. Lo más importante es que tú estés bien. Como que no te gusta mucho el rancho, ¿verdad? En Michoacán. Lo que no me gusta son los negocios de mi papá, Luzma. Yo no sé cómo le quito ese rancho al feo Aguilera. Buenos días. Oye, ¿quién quedó encargado del p... trinco, por fin? Mandé al chatarrero y al toro ese asunto, patrón. A esos cabrón, les traigo la cuerda cortita. Muy bien. Vamos a cauterizarle las heridas a este cabrón. A ver. Órale, cabrón. Para que se cautericen tus p... heridas. ¿Qué pedo, Casillas? Mataste a tu gallina de los huevos de oro. Y tu gringo, después de que te sacó de la cárcel, trabajaba para ti, ¿no? Y lo mataste. Eso no se hace, Casillas. Si son fieles, que se vengan a chambear con uno. Ahí tengo al toro y al chatarrero trabajando para mí, cabrón. Hasta tú pudiste haber trabajado para mí, pedo. Pero decidiste marcarle en la vida a mi hija, cabrón. Ándale. Ándale, cabrón. Ándale. Te pusiste de abusado, ¿no? A querer mandar más que al diablo. Y para maldito y diablo estoy yo, cabrón. ¿Cómo se ve que te quieres ir derechito al infierno, vitamina? Señor. Pásame tequila. Es que no queremos que se te infecten las heridas, cabrón. Ándale. 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 Ahorita mismo va a llegar alguien que te va a dar mucho gusto verla. ¿Qué onda, don Fello? Buenos días. ¿Sí le está gustando el desayunito? Hombre, está buenísimo. Venga, pues, mija. Tráigame un desayunito como eso, igualito. Y como ya es de tarde en Madrid, tráigame un aguardientico también. Pilas, pues. Mire, esa voz me agrada. Sí. No, pues, por la carita se ve que ya me sacó del juego, ¿verdad? No sé qué está hablando, hermano. Gustavo, por Dios, no se haga pen... Pen... No es una mala palabra, pues, en México. Sí, y es lo que se está haciendo, pen... A ver, derecho, ¿cómo le fue con la felina? Ah, pues, hubiera preguntado más rápido, hombre. Bien, lo más de bien, la pasamos lo más de bueno. Sí, sí, muy bien. Pero como que me lo dejaron con granitas, ¿no? Gustavo, usted y yo tenemos un trato, tiene una semana para conquistar a la felina. Y si no, se hace un ladito porque yo le voy a echar toda la caballería. No me crea tan pen... ¿Aló? ¿Aló? ¿Entonces qué llave? ¿Bien o qué? Mira, te digo una cosa, vos deberías venirte para acá, tomar el sol y de paso te presento unas peladitas que aquí el Capitán Martillo me recomendó. Acuérdese, tijeritas papacito, que usted no está de vacaciones allá, mijo, usted está camellando. Yo necesito que esos camiones lleguen hoy en la tarde, hoy en la tarde, mijo. Fresco, fresco, nada de nervios, que esa vuelta está hecha. Es más, si querés ahorita mismo toma unas fotitos de los barcos y te las mando para que veas cómo está todo. Nosotros en la noche emparcamos esa vuelta y mañana en la mañana pego para México, fresco. Hágale, pues. a ver, ya fregamos, mira. Está la rata traedora de tijeras. Lo que pasa es que esta persona, bueno, la quiero ayudar económicamente porque está pasando por un trance muy difícil con esto del trasplante. ¿Me puedes ayudar a ver si está en la base de datos? Sí, sí, pero ¿usted es familiar o...? ¿Del enfermo? ¿Sí? Sí, claro, claro. Ah, ok. También podría ser familiar tuyo si me aceptas una invitación a cenar. No, 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 yo como creen, no podría acompañarlo. Me da mucha pena, ¿no? No, perdón, el atrevimiento es que rara vez uno se topa con una mujer tan hermosa y aparte doctora, inteligente. Pensé que podíamos ir a cenar y a lo mejor te puedo convencer de que me des esa información. No, 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 yo no lo puedo acompañar y esa información que usted me está pidiendo es confidencial. ¿Confidencial? Sí. Entiendo, entiendo. ¿Así de confidencial? ¿Sí? Señor, ya le dije que es confidencial. No, sí, sí, ya me lo dijiste. Ah, entendí, es que es muy confidencial, ok. Sí, es que es ambiciosa esta doctora. ¿Así de confidencial? Piénsalo, Ursana, tú debes tener familia, no sé, hijos, todo lo que les puedes dar, todos los regalos, viajes, con este dinerito. Pero piénselo bien, esto puede ser por las buenas o por las malas. No, señor, usted no puede, por favor. Lo que se me hace raro es que no veo la marca por ningún lado. Está relajado, mijo, que mis hombres han estado monitoreando y esa marca ya viene para acá. ¿Por qué cree que Tijeras está escoltado? Ese pirobo no se mueve por chichiguas. Algo grande se debe estar cocinando acá. Si entre más traigan mejor, Javier. De todas maneras le vamos a bajar toda la marca que traigan esos cabrón. Dale, pues, vamos. Vamos. ¿Le contaste a Víctor lo que pasó ayer? Yo pensé que iban a decidir que lo mejor es que se quedaran aquí, ¿no? ¿A qué me voy a quedar? ¿Aguantar los modos de Aurelio? No, ni madres. Bueno, ya mereció mucho mejor después la inyección y también está más calmado. Guarda los juguetes, por favor, Nancy, ya nos vamos. ¿Qué voles? ¿Ya me van a dejar solo? ¿Te vas a llevar a mi hijo? Ya lo hablamos, Aurelio. Te dije que en cuanto pudiera me iba a ir para que pudieras descansar de nosotros. Fíjate que te estás llevando a mi hijo cuando más lo estoy disfrutando, y cuando más lo necesito. ¿Verdad que sí, chiquito? ¿Verdad que sí, chiquito? ¿Verdad que estamos a toda madre, chiquito? ¿Verdad que tu mamá te quiere llevar bien lejos de mí? ¿Cómo la ves, amor? Mira, tienes mala nariz aquí con el doctor a checarla. Yo los dejo para que hablen con calma. Todo va a peinar, todo va a peinar. Mira qué guapo, mira qué guapo. ¿Y hasta qué? ¿También le vas a fregar la vida? ¿No te das cuenta que te quiere, Aurelio? ¿Tanto como tú me quieres? Ay, todas mías. Te cansas, ¿verdad? No puedes estar atacando al oficial García como lo estás haciendo. ¿Qué quieres? ¿Que te abran un expediente por acoso sexual? Estoy jugando, cabrón, nada más. Estamos viviendo en un mundo de testosterona y me gusta jugar. ¿Qué tiene de malo? Además, tiene que aprender de jerarquías. Yo soy un general y ella apenas fue ascendida oficial. Un oficial con una hoja de servicio intachable y tienes que respetarla. Además, tiene vara alta en la presidencia. ¿Qué estás esperando? ¿Hacer algo para que te saquen de aquí? ¿Eso quieres? Y ahora resulta que te preocupan esas p... ¿No? Tú serás muy el jefe, Nachito, pero yo soy el que te dice cómo mueves el culo y para dónde. Tienes la suerte de que te tocó bailar con la más bonita que soy yo. Además que vas a bailar a mi son y a mi ritmo. ¿Por qué en vez de estarte preocupando de la p... esa, ¿por qué no das resultados? Porque no vemos quién fue quien mató a tu amorcito. Eso se lo tienes que ir a decir al presidente. Y eso sí debería de preocuparte. Deja que me lleve a mi hijo, Aurelio. Tú siempre vas a ser su papá, pero déjanos ir. ¿Verdad? Vete con ansia, amor. ¿Por qué? Ahorita te alcanzo en el coche. Te portas bien, ¿eh? Con permiso. Adiós, mijo. Bueno, váyanse, pero me lo trae seguido. En esta negociación que tengo con la calaca, siento la necesidad de verlo más. Pues deja de portarte como un cabrón para que ese niño pueda tener un padre de verdad. Está bueno. Averígame qué onda con el pen... ese que puse como presidente y a su papá también. Quiero saber en qué fregados andan ahora. No van a estar c... Es c... Es c... Es c... Es c...